Resolver coseno X es igual a raíz cuadrada 2 divididos por 2 para todas las soluciones. Dar respuestas radianas exactas y usar K para representar cualquier número entero. Vamos a resolver esta ecuación. Uso de triángulos de referencia, así como un círculo unitario. Primer aviso de cómo el coseno el valor de la función es positivo. En el plano de coordenadas, coseno teta es igual a X dividido por R, lo que significa que coseno es positivo o X es positivo, y X es positivo en el primero y cuarto cuadrantes. El siguiente paso es. Encontrar el ángulo de referencia que da un valor de la función coseno de la raíz cuadrada 2 divididos por 2. Tener un valor de función coseno de raíz cuadrada 2 divididos por 2 debería recordarnos a un 45-45-90 triángulo de referencia que se muestra aquí abajo. Y desde coseno teta es igual a la relación del lado adyacente al aviso de hipotenusa coseno pi sobre 4 radianes o 45 grados es igual a 1 dividido por raíz cuadrada 2. Y si racionalizamos el denominador de 1 dividido por cuadrado raíz 2 que se muestra aquí, obtenemos un valor de función coseno de raíz cuadrada 2 dividido por 2, lo que significa nuestro próximo paso. Es un ángulo de referencia de boceto de pi sobre 4 radianes en el primer cuadrante y el cuarto cuadrante. También vamos a bosquejar los triángulos de referencia. Aviso para ambos triángulos de referencia, el lado adyacente es positivo 1 y la hipotenusa es raíz cuadrada 2. En el primer cuadrante, el lado opuesto es 1. En el cuarto cuadrante, el lado opuesto es negativo. Ahora recuerde que cualquier ángulo que sea coterminal a cualquiera de estos dos ángulos también daría un valor de función coseno de raíz cuadrada 2 divididos por 2. Primero centrémonos en el ángulo en el primer cuadrante, que es pi sobre 4 radianes. Así que tenemos x es igual a pi sobre 4 radianes, pero cualquier ángulo que sea coterminal a este ángulo también daría un valor de función coseno de raíz cuadrada 2 divididos por 2. Para encontrar todos los ángulos coterminales, teníamos múltiplos de 2 pi radianes, y por lo tanto todas las soluciones que tienen un lado terminal. En el primer cuadrante, sería x igual a pi sobre 4 más 2 radianes pi k, donde 2 pi k representa múltiplos de 2 radianes pi. Y ahora centrémonos en el ángulo en el cuarto cuadrante. Primero encontremos este ángulo. Como el ángulo menos positivo. Esto sería 2 pi radianes menos pi sobre 4 radianes o 2 radianes pi menos 1 4 pi radianes que sea 7 4 pi radianes, que nos da x es igual a 7 4 pi radianes. Pero, de nuevo, cualquier coterminal ángulo terminal a este ángulo también tendría un valor de función coseno de raíz cuadrada 2 dividido por 2, y por lo tanto tenemos más 2 radianes de pi k. Entonces, estas dos expresiones para x se representan todas las soluciones a la ecuación dada. Vamos a verificar esta solución usando el círculo de la unidad, así como mirando un gráfico. Recuerde que en el círculo de la unidad, coseno teta es igual a x, y de nuevo ya sabemos x es positivo en el primer y cuarto cuadrantes. Entonces, para usar el círculo de la unidad, para resolver la ecuación coseno x es igual a cuadrado, raíz 2 dividida por 2, buscamos una coordenada x en el primer y cuarto cuadrantes que sea igual a la raíz cuadrada 2 dividida por 2. Quedemos aquí en pi sobre 4 radianes y aquí en 7 4 pi radianes, que nos da la misma respuesta para todas las soluciones. De x es igual a pi sobre 4 radianes más 2 radianes pi k. Así como x es igual a 7 4 pi radianes más 2 radianes pi k. Antes, vamos a ver también en esto gráficamente. Aquí he graficado y es igual a coseno x en rojo e, y igual a raíz cuadrada 2 divididos por 2 en azul. El punto de intersección representan las soluciones. Y observe cómo habría un número infinito de puntos de intersección, por lo que la ecuación tiene un número infinito de soluciones. Lo primero que he encontrado en el primer cuadrante fue pi sobre 4 radianes, representado por este punto aquí, y si añadimos 2 radianes pi. En la dirección positiva, el siguiente ángulo sería 9 4 pi radianes seguidos de 17 4 pi radianes y así sucesivamente. Por supuesto que también podríamos movernos en la dirección negativa, restando múltiplos de 2 pi. Y luego el ángulo que encontramos. En el cuarto cuadrante fue, está representado por este punto aquí donde x es igual a 7 4 pi radianes. Entonces, moviéndose en la dirección positiva, el siguiente ángulo sería 15 4 pi radianes y así sucesivamente. Y, por supuesto, también podemos moverse en la dirección negativa restando múltiplos de 2 pi radianes. Por ejemplo, aquí tenemos negativo 1 4 pi radianes, que es 7 4 pi radianes menos 2 radianes pi. Así que este gráfico verifica nuestras soluciones son correctas. Espero que hayas encontrado esto útil. ¡Gracias! ¡Gracias!